Gracias por ver el video ¿Qué es la de la gente? No... No, esta hay mucha gente y hay pocos juegos y entonces no... ¿La de dos y la de dos? Vale ¿Y lo que le vamos a comer? Perdona, él no tiene nada de la cosa de la fio ni de la maturada Agustín, estuvimos con tu hermano 40 minutos en el sector de un milita y después de todas las preguntas y 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